Público que nos acompaña, un público de toda la región, de toda nuestra región, la cual me dirijo a ustedes, deseándoles que le estemos pasando bien todos estos días que nos han acompañado. Y después de decirles que nos estemos pasando bien, quiero aprovechar que se encuentran con nosotros nuestras máximas autoridades y muy principalmente a nuestro presidente Hilario, a nuestro diputado Miguel. Y así lo digo a seco nada más, Hilario Miguel, porque he visto la sencillez con la que nos han hablado, he visto la sencillez con la que nos han tratado. Bienvenidos, ustedes dos y todos los que estamos presentes. Bienvenidos a este su pueblo. Muchas gracias. Esto es algo que a nosotros, decía el profe Esteban, nos ha caracterizado. El pueblo madrigaleño siempre se caracteriza por ser buen anfitrión, por ser hospitalario. Y esto no me han de dejar mentir, amigos que nos visitan. Nuevamente les digo, bienvenidos todos ustedes y que disfrutemos esto que resta de nuestra fiesta. Muchísimas gracias. Bueno, son los, el mensaje de nuestra máxima autoridad ejidal, el presidente del comisariado Martín Martínez Vadillo. Fuerte el aplauso para él, hombre, que, este, buen mensaje, amigo Martín. Cedo el micrófono a nuestro presidente municipal, que tanto apoyo lo hemos visto dar, no nada más en este pueblo, sino en todos. Verdaderamente es un hombre que, pues tiene mucha voluntad de apoyar y así lo dice, no sabe decir no a nada. Y yo no sé, este, hasta dónde vamos a llegar, verdad, pero el ayuntamiento no sé de dónde está sacando el dinero. Pero, por eso, fuerte el aplauso para él. Lallín, gracias realmente por estar con nosotros y sigue así de bien. Buenas, buenas noches. Gracias. Aquí, al pueblo de Madrigaleño, la verdad, me siento bien contento, me siento a gusto por ver tanta gente en este pueblo. La verdad, este pueblo está chiquito y se junta más gente que en mi ejido el día de la fiesta, ¿eh? Mucha gente. Lo único que tenemos que no sabemos aplaudir, no porque me aplaudan a mí, pero sí deben de aplaudir a la gente que participa aquí.